Quiero felicitar a este gremio fuerte y unido, de mujeres y hombres ejemplares, trabajadores que han sido clave en el crecimiento de Cancún y que son el pilar de miles de familias que por generaciones se han dedicado al comercio en nuestra ciudad, comentó la presidenta municipal Ana Patti Peralta en el aniversario 30 de la Unión de Tianguis y comerciantes ambulantes del estado de Quintana Roo, AC, tras ser recibida por la secretaria general del gremio, Paloma Ortega, en representación del presidente de la asociación, Melitón Ortega. En dicha celebración, que se llevó a cabo en el Salón de los Tianguistas, ubicado sobre la autopista Mérida, kilómetro 3, la primera autoridad municipal celebró en compañía de más de 3.000 afiliados que se dieron cita en el lugar para convivir juntos la historia que han formado en la ciudad. Además, la primera idil municipal reiteró su apoyo a todo este sector, estoy y estaré siempre aquí, junto a ustedes, porque los tianguis en Cancún son vitales para nuestra economía y para la convivencia familiar, ya que son lugares donde se genera muchísima derrama económica y son puntos de encuentro que nos unen y fortalecen nuestra ciudad. La presidenta municipal enalteció las labores y esfuerzos que todas y todos ejercen diariamente, por lo que afirmó que con su actuar, son un gran ejemplo de superación, dedicación y tenacidad para las futuras generaciones quienes siempre buscan guías como ustedes para su desarrollo. Con estas acciones, las autoridades municipales fortalecen la relación y colaboración con el gremio de tianguistas y comerciantes ambulantes, festejando y conmemorando junto a ellos este importante día. En este sentido, Anapati Peralta recorrió mesa a mesa, saludando y conviviendo con los asistentes quienes disfrutaron en comodidad su 30º aniversario.